Cuando me acerco te vas Cuando hay que cumplir, de noche ya estás dormido La media vuelta te das Tienes menos barroneo que gato de porcelana Ya no me va a enredar tu viejo billo de lana Ya no me dejo enroscar por nada Cuando me acerco te vas, me alejo y te quedas Cuando me acerco te vas, me alejo y te quedas Cuando te busco te escondes, cuando te olvido y regresas No cansas ratones aunque te pasen al lado Ya toma hora de salón, te falta mucho tejado La vuelta y media te doy Quieres comida de lata cuando te doy churrasquito Gato flor o te perdés este manjar exquisito Basta tener que alejar, gatito